¿Quién era Daniela Beltranena para darme cuenta de lo que ella estaba haciendo? Si casi los 20 millones de guatemaltecos no nos dimos cuenta, hasta que la Comisión Internacional contra la Infunidad reveló los hechos. Las declaraciones de Daniela Beltranena, seguimos hablando, conversando sobre esta ampliación de declaración de Beltranena frente al juez Miguel Ángel Gálvez. Ella da más detalles de la relación que tenía con Roxana Valetti y con Juan Carlos Monzón. También indica cómo ella veía algunas reuniones, pero que decía no tenía conocimiento porque no pertenecía a los círculos más íntimos de la ex vicemandataria. Situación que hay que poner en duda porque, bueno, se conocía que era parte del, digamos, gabinete de cocina de la vicepresidencia, junto a Juan Carlos Monzón. ¿Qué es lo que busca Daniela Beltranena con esto? ¿Qué pasos va a seguir su estrategia de defensa? ¿Bastará con victimizarse, con argumentar que toda la mente maestra detrás de esta estructura era Roxana Valetti y que las personas que estaban por debajo no solo tenían que obedecer a las órdenes del capo, por así mencionarlo? ¿Es esa la forma, el objetivo? No creo que lo vaya a lograr. Va a ser difícil que un juez como el juez Miguel Ángel Gálvez pues le dé creibilidad total a esto, a menos de que ella demuestre que tiene una información nueva, diferente y que pudiera darle mayor peso al caso. Pero si tiene esa información, entonces tendría que cambiar otra vez la narrativa. La narrativa tendría que ser, sí, yo les puedo ofrecer esto para cogerme a una figura como la de colaborador o algo así. Sí, yo estaba al tanto de, y esto lo sé. Sí, la otra es seguir haciéndose la inocente, la que estaba ahí, pasaba por ahí, no tenía absolutamente nada que ver. Claro, hay que contestar a muchas cuestiones lógicas, pero sobre todo va a tener que contestar, o sea, la lógica, por ejemplo, de qué hacía Roxana Valetti y si era esta megamente capaz de manipular a los demás y claramente corrupta, por qué se rodeaba, por qué tenía a alguien tan cercano que pasaba tanto tiempo con ella que no sabía nada. O sea, lo último que haces es poner a alguien que potencialmente puede denunciarse si se entera de algo porque es muy buena persona, como se está proyectando o intentando proyectar Daniela Beltranena y eso obviamente no tiene ninguna lógica. Pero sobre todo va a tener que contestar a todas esas evidencias que indican que ella sí estaba de alguna manera involucrada, como por ejemplo toda la declaración de Monzón, como esas visitas, digamos, para comprar los bienes lujosos y demás, como por ejemplo todos estos gastos completamente injustificados para alguien que devenga un salario del Estado, como 33 mil dólares en una compra, los viajes, ese tipo de cosas. Esos son indicios que se construyen en contra de su caso y que va a ser muy difícil que explique simplemente diciendo es que yo no sabía, es que me hacía ilusión ir a algún sitio, es que yo era completamente inocente porque esta persona era capaz de tenerme completamente en la oscuridad. Si recordamos algunas declaraciones ya del caso de cooptación del Estado podemos traer a memoria cuando también la secretaria de Roxana Valdetti habla y da su declaración, ella pues maneja una narrativa poco parecida a la de Daniela Beltranena, pero ahí uno le cree eso, ¿no? Porque ella dice que obedecía órdenes, que tenía que acatar las cosas que le mandaban del despacho superior, que incluso hasta habla de la forma o la relación que tenía con los hijos de la ex vicemandataria, cómo a veces tenía que hacerla de madre, de rol de madre con los hijos, porque Roxana Valdetti se mantenía en otros asuntos. Una narrativa completamente diferente que no creo, no encaja en la personalidad o lo que hemos visto de Daniela Beltranena, que a Daniela Beltranena la vemos como una joven que tiene una aspiración política, que busca, y lo dijo hoy en la audiencia, ella buscaba ser diputada y tener hacia adelante una carrera política. Bueno, fue diputada unos días. Fue diputada unos días. Lo logró, pero no la vemos como una persona ingenua, ella se mostró como una persona que tenía aspiraciones y que tenía que jugar un rol en este juego de la política tradicional y creo, aceptó jugar el rol de ser la mano derecha de la señora Roxana Valdetti y hoy lo está pagando. Es que mira, aquí no solamente... Y esto es una lección para todos los que andan en esos comités pro formación de partidos políticos, que andan... Y qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que quieran institucionalizarse, organizarse para participar en el 2019, independientemente de cuál vaya a ser la propuesta, si es que tienen alguna, qué bueno que se están organizando. Pero que vean que el asumir el poder o llegar al poder tiene responsabilidades y que esas responsabilidades sobre todo son mayores cuando incluyen también que el poder que tienen es al mismo tiempo equiparable a la cantidad de responsabilidad. Porque estilo Spider-Man, ¿verdad? Con gran poder viene gran responsabilidad. Y por eso es que el argumento de ella es burdo, es vacío. Pero hay dos puntos que los tuiteros están discutiendo y a mí me parece muy bueno. Primero, la insensatez, la necedad, yo no sé cómo... Lo fatuo que es la defensa de Daniel. En este caso yo creo que mejor se hubieran quedado callados. Y yo creo que aquí muchos de los tuiteros están diciendo miren, calladitos, mejor se miraban más bonitos. Y segundo, el juez Galvez, porque ya es... No sé cuántas veces ha intentado, no solo Daniela, sino también Méndez y otras, sobre todo mujeres que están acusadas en este caso, han intentado y han fracasado, pero quieren llegarle al corazón al juez Galvez. Cuando miras el argumento, el argumento es en realidad emocional. Y ahí no estamos... Van a jugar a la carta emocional, pero jugando a la carta emocional cometen errores garrafales de manera tal que se ven peor y no contribuyen a votar los argumentos que tiene el Ministerio Público. De hecho, el mismo Ministerio Público le hizo un llamado para que regresara al camino de las acusaciones que se habían hecho. ¿Qué no hubiese sido una buena estrategia de defensa de alguien como Daniela Beltranena, conocida como asistente de Roxana Valdetti, mano derecha de la exvicepresidenta? ¿Qué buena estrategia o qué narrativa pudiese haber utilizado en lugar de victimizarse? Haberse convertido en Juan Carlos Monzón antes de que atrapasen a Juan Carlos Monzón. Pero ella no tenía la intención de hacerlo. No, claro. Y de hecho uno ve clarísimamente cómo cambia su discurso. Ella está hablando hoy como si no hubiese dado 200.000 declaraciones básicamente desechando cualquier tipo de participación, no solo de ella sino de Roxana Valdetti, negando completamente los hechos. Y además de una forma bastante altanera en muchos casos. Hay que acordarse de esa época justo después de la famosa rueda de prensa y demás. Incluso cuando fue diputada. Su reacción no era para nada esa. Ya cuando era diputada creo que ya había bajado bastante el grado de confrontación que tenía. O sea, porque ella, todo el mundo cuenta y quien haya tenido la oportunidad de tratarla un poquito, es una persona con una personalidad bastante fuerte. O sea, no una vez más también si vas a tener esa clase de estrategia, tienes que hacer que tu narrativa encaje con tu personalidad y en este caso no pasa. A mí se hubiera quedado en silencio, no hubieran ampliado nada, hubiera seguido el caso, porque es como arena movediza y entre más se mueve más se hunde. Y hoy fue un gran hundimiento el que hicieron. Es que hay una forma de desvincularse de esto. Y aquí es la defensa. También la que no está, no está, están, digamos, intentemos esto, vámonos por aquí, intentemos por allá, intentemos lo otro. No tienen una estrategia definida. Y miremoslo del lado de la defensa. ¿Cómo nos, cómo se comportaría la defensa en este caso? Si saben que su cliente es así, entonces es un peligro ponerla en público, pues, es un peligro ponerla a hablar. Y es un peligro contra la cliente misma. ¿Se recuerdan cuando solicitaron medida sustitutiva y entre los argumentos que se dio? Daniela Beltranena lo que dijo era, le decía al juez Galvez, por favor no me envíe a prisión porque soy joven y no quiero pasar mis... No, todos sus argumentos han sido de lástima y de dar pena, de dar lástima, de por favor soy alguien desprotegido y ha seguido con esto. Lo que pasa es que la gran diferencia de las dos últimas declaraciones es que ya ha agarrado a Rosana Valdetti como piñata. O sea, la culpa es de ella, no la culpa no es mía. Un poquito fuera del caso de cooptación, pero que me llama la atención es... Yo veo a Daniela Beltranena como una joven que no es tonta, es inteligente, creo. Maneja un discurso de carácter fuerte y que tenía la intención, el interés de participar en política. Y eso nos pone también en discusión. Bueno, esta joven decidió entrar en política muy bien, pero entró a la política tradicional, al juego viejo, al juego de la vieja política. Y también es un mensaje para todos estos jóvenes que quieren ingresar a participar en la política, que es muy bien, pero creo que el camino, por ejemplo, o el ejemplo de Daniela Beltranena es algo que hay que ver, hay que ver, hay que reflexionar si a veces eso es la forma como se debe incursionar en la política, con viejos modelos, siguiendo viejos discursos y estrategias que ya hemos visto. Claro, el problema cuando decimos nuevos es que todavía no sabemos muy bien qué es eso. Y eso es lo que estamos viendo, estamos formando, tratando de definir. Y discutiendo, porque realmente esto se va formando en el propio... ¿Queremos políticos jóvenes que no sean como Daniela Beltranena? Lo que pasa es que Daniela Beltranena, yo creo que aquí, si tuviésemos que decir qué sería deseable, no que exista ya, pero qué sería deseable, es que no se meta en política en organizaciones verticales. O sea, que esas nuevas marcas partidarias que se presenten en 2019 no sea porque te arrimaste a la cacique de turno, en este caso a Rosana Valdetti. Es decir, yo encontré... De hecho, ella, en una de las aclaraciones anteriores, lo que dice es que primero se pegó a este, ¿cómo se llama? El que luego acabó de vicepresidente de la UNE, al... ¿Quién? Se me ha dado el nombre completamente. Este... ¿De la UNE? De la UNE, el que era vicepresidente de la UNE. ¿Rafael Español? No, el que iba de candidato con... Leal. Leal. Se me fue completamente. Pero cuando estaba en el PP Leal, que estuvo en el PP, que estuvo en el PP, recordemos. Se le pegó a él y parece que él tuvo problemas con él de carácter de acoso sexual. Y que después... Bueno, hay una demanda. Encontró protección bajo Rosana Valdetti. Si se dan cuenta, su introducción primero con Leal y después con ella tiene la misma lógica. Me pego a la persona poderosa para que de alguna manera se traslade el poder hacia mí. Y eso te dice mucho sobre que eso que llamamos vieja política, que todavía sigue bastante vigente, es muy vertical, son estructuras muy verticales y creo que si tenemos que hablar de nueva política, tendríamos que pensar en estructuras más horizontales, donde los liderazgos puedan sostenerse por sí mismos y no dependa de que te pegues a las faldas de alguien como Rosana Valdetti. Sí, para que un joven político no corra esa misma suerte. Tener que llegar con un padrino y obedecer. Estás hablando de la juventud y qué bueno, y la juventud y todo eso. La juventud tendrá mucho entusiasmo, pero la juventud sobre todo tiene mucha ambición y quiere las cosas a través de un clic, hacer clic y que plum, ya tienen 30 mil dólares para gastar de más. Con un padrino lo lográs. Con un padrino lo lográs. Sí, pero mira dónde parás. Porque si jóvenes políticos para nosotros van desde Jordano hasta Danielita, olvídense, estamos perdidos. Estamos, mire, pues, y entre los viejos están los que están ahorita. Entonces, es un cuadro pesimista, pero tenés razón, los jóvenes. Pero el joven, digamos, el joven tiene que ganar experiencia. Tiene que entrar, no pegarse al padrino, ni al compadre, ni al narco que está financiando, sino que tiene que empezar. Tiene que hacer lo que llamamos, muchas veces, y hasta triado suena, pero trabajo de base. O sea, tiene que formarse. Tiene que hacerlo. Y el primer trabajo para el joven, el primer trabajo para el joven político es él o ella misma. Yo estoy seguro que le preguntás vos, desde Jordano hasta Danielita, ideológicamente dónde están. No saben. No, y pegarse a un pez gordo muchas veces va a ser para que lo terminen utilizando para algo. Y cuando se hunde el pez gordo, es tan gordo que los hunde a ellos también. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. La etiqueta SF tomó mi mente. Seguimos hablando de esas declaraciones. Volvemos luego de la pausa.